qué pasa chavales cómo estamos vaya alegría de tiempo que sale el sol tú qué bien qué contento bueno hoy tengo de menú tercer día de stage asturiano cantábrico y hoy quiero hacer a ver si todo va bien quiero hacer la cubilla el cutio negro y cotovelo eso será más o menos pues sí también otros casi cuatro mil de desnivel con ciento y algo porque lo tengo dividido en dos rutas entonces tengo que sumar dos puertos y luego el otro así que yo creo que calculo que unos 130 140 con con casi 4.000 no sé yo de momento veo el cielo muy bien por ahí un poco de nubes pero la verdad que muy bien así que me la juego sin chubasquero me cojo manguitos por si acaso y chaleco para las bajadas pero no sé el chubasquero lo dejo en casa sigo en pola de lena y un puerto está arriba de pola de lena y los otros dos están hacia abajo así como tengo que pasar por la furgo si veo que la cosa se pone un poco peor pues estoy a tiempo de coger no coger coger más barritas no coger así que bueno estos tres puertos no los he hecho nunca así que para mí esta ruta es completamente nueva a ver qué tal me han dicho que la cubilla es espectacular 3 3 4 4 4 5 5 6 6 Luring you in closer Guess I got a chance You want an honest man But you don't understand I won't be here when You wake up again You want an honest man But you don't understand I won't be here when You wake up again Got so much I need to cover All the lies I lied Been with me for too long Got a chance to start over This guy's the man I was Correct what I did wrong You got a glimpse And you can't resist Luring you in closer I guess I got a chance You want an honest man ¿Qué os ha parecido? No he querido hablar a mitad de puerto Para enseñarlo todo de una tacada Todas las tomas que he hecho grabando de todo el puerto completo Porque me ha parecido espectacular Estos son el tipo de puertos que me gustan a mí Rollo Pirineo, rollo Alpes Salvando las distancias de la altura Pero es que precioso, muy bien Muy amplio arriba, muy verde, muy tendido, largo Me ha encantado, la verdad que sí Ayer estuve leyendo cosas sobre este puerto Y dicen que es el puerto más bonito de Asturias Pues de momento yo también estoy de acuerdo con ello Todos los que he hecho son chulos, son duros, son guapos Pero este, qué precioso, me ha gustado mucho De verdad que me ha recordado mucho al Port de Valés Por la cara de no luchón Por la otra vertiente Pero me parece espectacular, muy bonito He bajado la mitad He parado a coger agua en una fuente Que por cierto sale fresquísima Y nada, voy a subir ahora Bueno, voy hacia el Alto de Pajares y Cutio Negro Que es... Me han dicho que es un poco regular la carretera Porque es nacional, habrá mucho tráfico Habrá coches y tal Pero bueno, voy a ello Ya estoy subiendo Pajares Que yo pensaba que eran menos Pero son 20 kilómetros Más luego el Cutio Negro Que son 5 o 6 Pero vamos, de momento Pajares Lo malo es la carretera esta Que os decía antes Que es nacional Pero bueno El paisaje de momento cerrado Pero es majillo Y no hay excesivos coches Pero no hay excesivos coches Pero no hay excesivos coches Pero no hay excesivos coches He parado de tomarme dos coca colas En el Alto de Pajares Y ya ha empezado a subir el Cutio Negro Me quedan unos 5 kilómetros Más o menos Pero aquí hay mucho morado Aquí hay mucho del 20 Pero bueno Ahora en el lugar Me han preguntado Me han escuchado hablar raro Para ellos Me han preguntado Donde vengo Que estoy haciendo La gente no entiende nada Algunos ni se lo cree Oye pero es lo que me gusta Que vamos a hacer Y ya ha empezado guau chavales qué pasada qué dureza qué cabrón esta es la estación de esquí de pájares yo no sabía que era ponía en el wikilog tu negro pero yo no sé qué era la estación de esquí es una palabra que me recuerda mucho a coito vale pues eso no tiene nada que ver con esto trozos del 24 del 22 algún descansillo entre medias pero esta última rampa final que se ve así unas curvas que ya dices es que eso eso no se puede subir madre mía que le estoy sacando punta a los piñones del 32 o sea los dientes del piñón 32 guau y gracias que me tomo dos coca colas que si yo no subo bueno a ver llevo 88 kilómetros y 2880 bueno yo creo que siendo las tres de la tarde que son y tengo que bajar hasta pola de lena un el cotovelo lo va a tener que dejar para otra ocasión porque de la furgo hasta arriba el cotovelo son 28 kilómetros o sea son 20 de llano con lo cual se me va mucho de hora y si lo tuviera mano de pola de lena sí que lo subiría pero es que tener que hacer 20 llanos y 20 de volver para subir ese aunque dicen que es muy bonito pero es que se me está yendo de hora se está nublando también y tengo que ir a su miedo que mañana salgo de allí así que yo creo que saldrán tres mil clavados entre bajar y luego ir a cola y unos 110 o algo así yo creo que ya está bien tercer día bueno chavales despido el vídeo desde la furgoneta porque estaba editando el vídeo para subirlo ahora y digo pero si no he despedido no he dicho nada al final me va a dejarlo a mitad vale entonces nada el resumen me ha gustado muchísimo la cubilla ha sido una pasada puertazo de los que me gustan a mí como he dicho exagerado muy bonito de verdad que sí pajares me ha sorprendido porque no pensaba que iba a ser tan guapo aún con la carretera con coches abiertas pero me ha parecido muy chulo y lo que me ha gustado mucho de pajares ha sido la bajada desde justamente donde el bar ese hasta la primera parte digamos los primeros 45 kilómetros que luego me ha cogido un camión y me ha parado pero como pienga mucho para abajo que es un 17 un 19 por ciento cuando he subido me ha marcado luego al bajarlo pero alto muy bien asfalto bueno me ha gustado y luego el coito negro este bien bien pues una una cuesta más de estas de asturias que no tienen sentido que te meten un 20 y pico por ciento y ala y la subes si quieres andando y si puedes la subes en bicicleta pero bueno chicos nada lo dicho ya estoy en el valle de somiedo ahora estoy en san martín de teberra me parece que se llama el pueblo y saldré de aquí mañana y haré los cuatro puertos de aquí mañana os comento más vale venga buenas chavales hasta luego